El Mauro Intestino El Mauro Intestino Y estamos volviendo últimos días ya de esta ruta que empezamos En el primer video tenés toda la saga de todo lo que te acabo de contar Bueno, tenés 8 días para ver de lo que es esta aventura por el norte argentino Descubriendo, en realidad en mi caso, uno de los lugares que tiene nuestro país La República Argentina Muy bellos y recomendables Y que siempre me suelen preguntar muchos de los amigos que son de otros países del mundo Que me dicen, Mauro, ¿qué onda los destinos argentinos? Y que quieren saber, amigos de Estados Unidos, amigos de Chile, amigos de México, de Uruguay Que siempre están pendientes de España Que siempre están pendientes y siempre consultan Bueno, nada, mostrando un poco también nuestro país Ha servido esto de la pandemia también para poder hacer mucho turismo interno Y conocer lugares que por ahí, viste, uno muchas veces también arranca para otro lado Y se olvida de lo grande y de lo lindo que es nuestro país para conocerlo Así que nada, bienvenidos a este día número 9 Vamos a recorrer la ciudad de Salta Vamos a ir a algunos lugares puntuales Para ir conociendo Y también para ir mostrándoselos Y, ¿por qué no?, para convencerlos de que se vengan unos días Yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino Bienvenidos al día número 9 De esta visita por el norte argentino Vamos recorriendo las calles de Salta Nos vamos para la Virgen del Cerro Es uno de los lugares a conocer en este día 9 Que vamos a estar caminando un poco Andando en auto, subiendo cerros Vamos a hacer un poco de todo Acá estamos, en la Virgen del Cerro Y te digo, no se puede subir a pie hoy, hay que ir en colectivo Porque llovió mucho y está al negado para hacer la subida a pie Así que vamos a poner en colectivo Y ya vi los primeros dos milagros de la Virgen que me emocionaron mucho El primero, estacionamiento gratuito Y el segundo, colectivo, que asiente gratuito Estos son milagros en Argentina Algo gratuito es increíble Así que ahí vamos El estacionamiento este gigante es gratuito Y el colectivo que está allá atrás El que vamos a tomar para subir También es gratuito ¿Qué me contá? La Virgen del Cerro La historia es más o menos así En 1990 María Livia era una persona normal Que vivía en Salta Y tuvo una aparición de la Virgen Desde ahí en adelante María Livia se hizo una persona muy popular en estos lugares Y es casi un referente importantísimo acá Todos los sábados, si mal no recuerdo Es el día que María Livia viene a bendecir Acá no vas a encontrar estampitas para la venta No vas a encontrar cosas para la venta Creo un poco eso es la idea Que no sea nada comercial ni mercantil Sino que sea algo totalmente EFE Por eso quizás también los estacionamientos son gratuitos Y el transporte para las personas incapacitadas También es gratuito Son lindos mensajes Que se pueden dar a través también de la religión Sin importar cuál sea por supuesto Y como para tenerlos en cuenta Y replicar siempre Nos estamos yendo Vos sabés que toda esta obra arranca En realidad arranca con lo de María Livia Con la aparición en 1990 Es una de las historias más fuertes La de María Livia Algunos investigadores del Vaticano Dicen que es la aparición más importante De todas las que hay De las más de 2.000 apariciones que han tenido Es la más importante de todas La de María Livia Que termina siendo un bastión fundamental Dentro de esta historia No solamente por lo que significa este lugar 70.000 personas suele juntar Cuando ella está acá Por cuestiones de protocolo En épocas de COVID No ha venido Me contaba recién El señor en la camioneta Que nos bajó del cerro Nos decía que Que en realidad estuvo La semana pasada Una vino tipo sorpresa Y que viene de vez en cuando Justamente por esta cuestión Unos 60 y pico de años Tiene María Livia Que te repito Cuando viene Llega a congregar 70.000 personas Un sábado o un domingo Es alucinante Es alucinante La obra arranca O mejor dicho Todo lo que pasa Y todo lo que acabamos de ver En el cerro Recién desde el año 2000 en adelante Es un dato Para que lo tengas en cuenta Porque en realidad Ella estuvo casi Según lo que nos contaban 10 años preparando Y preparándose Para vivir Lo que después Ella tuvo que vivir Para contar la palabra De Dios Son situaciones Que tienen que ver Con lo religioso Y trascienden todo No importa la religión Que tengas Porque seguramente Vos con tu religión O con tus creencias Tenés tu forma de ver Y es muy respetable Lo lindo de esto Es poder contar Las diferentes formas De abordar La temática De la religión Y también siempre Ser muy respetuoso De todo lo que pasa En cada uno de los lugares Y también siempre Salimos de uno Y nos vamos al siguiente cerro Que es al San Bernardo El San Bernardo Es un cerro Que tiene Según lo que dicen Muy lindas vistas De toda la ciudad Está lindo Para tomar unos matecitos Ahí arriba Así que eso es lo que vamos a hacer Vamos a bajar el mate Vamos a tomar unos matecitos Arriba Y tenés Podés subir al cerro San Bernardo Por Tiene un método De teleférico Para subir Queda totalmente claro Que no lo vamos a hacer Por teleférico ¿Por qué? Porque el teleférico Vale Mil mangos ¿Viste? Y acá somos todos ratas Porque dicen Rata Mau No, no Rata Cristian Rata Fernando Tenemos ratas Patena Somos tres ratas No es una rata Somos tres ratas No te quejes vos Otra rata también Así que Vamos a Sí, Mickey Mau Dicete otro Vamos a subir Caminando Se van a quejar igual Pero bueno Vamos a subir caminando Vamos a subir caminando TATAS TATAS Vídeo TATAS Lo interesante de acá del Cerro San Bernardo es la vista increíble que tiene este lugar. Más allá de que el cartel de Salta es súper querido y acudido, tenés que andar peleándote para sacarte una foto del cartel de Salta. Pero bueno, cosas que pasan un sábado en Salta, aquí en Capital. Es un lugar lindo y tiene muy lindas vistas. La verdad que tiene muy lindas vistas. El paseo es mínimo, tenés una cafetería acá atrás. El ideal es traerte unos mates. Podés subir en auto, podés subir caminando o podés subir en el teleférico. En auto, nada, lo podés dejar ahí, no hay ningún tipo de inconveniente, no tiene costo. Recordá que el teleférico tiene un costo a hoy, que estamos en marzo de 2022. Justo, mirá, ahí pasaba el carrito, ¿dónde va? Estamos en marzo de 2022 y el costo es de mil pesos. Para que tengas la idea, ahí pasaba otra. Pero para venir un rato y pasar un rato acá arriba, la verdad que es muy lindo. Nosotros que venimos de estar yendo y corriendo de un lado para el otro, es como que acabo de bajar y estar disfrutando este momento. Después de tantas vueltas. Si no viste todas las vueltas, fíjate, pues nada, hay un montón de videos de todo el norte, de toda esta gira del norte que estuvimos haciendo, arrancando en Tucumán. Y hoy ya es nuestro noveno día en Salta. Pero esto sigue, ¿eh? Ahora, ¿dónde vamos? A ver, ¿dónde vamos? No tengo ni idea. ¿Dónde vamos? Avenida San Martín y Zacarías Fancy. Estamos en el mercado artesanal, amigo, de Salta. Vos sabés que el mercado artesanal de Salta es ahí enfrente. Ahí enfrente. Pero acá tenemos una feria. Así que vamos a recorrer la feria, hay cosas que encontramos. Me gusta la feria. Por ahí uno, viste, por ahí no compra nada. Pero ves cosas, por ahí ves algo que te interesa, ves algo que te gusta. Hay muchas cosas que ya hemos visto por ahí en otros lugares. Pero estamos acá. Después nos vamos a cruzar el mercado artesanal a ver qué hay y qué se puede llegar a encontrar. Así que de feria en este noveno día, ya sabés. Tenés una feria por acá. Y estábamos con esta, tengo ganas de ver qué hay en el mercado artesanal. Tengo ganas, tengo ganas. Vamos a chuspear primero en la feria. Y estábamos con esta, tengo ganas de ver qué hay en el mercado artesanal. de la feria de enfrente, ahora sí nos vamos a meter en el mercado. ¿Vos sabés que nos estaban diciendo que acá en el mercado de Salta vamos a encontrar a los principales artistas de esta región con sus productos más clásicos y tradicionales? Así que la vuelta por acá va a tener artistas que son muy reconocidos por acá en la zona y también parte de la comunidad aborigen que expone dentro de este mercado artesanal. Música Vos sabés que vamos recorriendo y vamos mirando, muy lindo lugar, relativamente es nuevo, hace un año, más o menos un año y medio que está abierto, es una casa que es un patrimonio histórico que fue donada para poder hacer esta experiencia y realmente casi interacción con cosas de artesanía que yo hasta ahora la verdad que no las había visto y que me había parecido muy lindas. Tienen cosas muy interesantes y lo más piola de todo esto, porque al fin y al cabo hay algo que termina siendo muy linda, es que los productos no son caros, ¿viste? Porque vas a ver productos lindos y decís, che loco, ¿son productos caros? Son productos accesibles. Está un poco retirada del centro, esta casona que, como estás viendo, es de las viejas casas que tienen muchas habitaciones y van pasando de lugar en lugar. Estoy recorriéndola, voy a salir al patio, estos patios de grandes casonas. Era de una familia, como te decía, que la terminaron donando y se remodeló toda. Caminás por los pisos de manera, ¿viste? Y hace crack, 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 crack. Se remodeló toda y realmente quedó, nada, divina. Quedó muy linda y muchos productos a muy buen precio. Si andás por salta, pegaste una vuelta por el mercado, porque lo que vas a encontrar acá no lo ves en otro lado. Vas a decir, che loco, está buenísimo esto. Y no lo ves en otro lado porque todos sabemos que, o si andás por salta, sabes que hay mucho repetido. Te lo decía con lo que pasaba acá enfrente, que no por eso está mal ni tampoco tiene más precios. Pero acá te encontrás otra cosa y es un valor agregado. Así que súper recomendado la experiencia acá del mercado de artesanos. ¡Gracias! 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 Si está lejos del centro, sí está lejos del centro, pero es un lugar para venir y conocerlo. Vengan a conocerlo, es un lugar muy lindo. Repito, si les gustan las artesanías, si les gustan los productos regionales, hay muchos productos regionales, hay dulces, hay vinos. Nosotros, porque por ahí buscamos algo muy puntual o venimos con otra idea de los productos artesanales. Pero, te soy sincero, vas a encontrar cosas muy lindas y que yo no vi en el resto de la provincia. Así que, más que recomendado, este mercado artesanal de Salta. Ah, es nuevito, tiene muy poquito tiempo, así que vení a visitarlo. Para cerrar este noveno día, después de pegar linda vueltita por todos lados, nos vamos a meter en el centro cívico, clásico, por supuesto, de cada una de las ciudades donde uno va. El centro cívico. Quiero arrancar con este lugarcito. Vos sabés que este hotel, hoy es un hotel, ¿no? Si no me equivoco, es el Hotel Salta. En realidad, acá hay una platería que se llama Sol Platería y cuenta el cartel que está en la puerta, que esta fue la oficina del gobernador, Miguel Martín de Güemes. Bueno, acá estaba Güemes con su despacho y de este lado tenía la plaza principal a media cuadra del Cabil. O sea, tenía todo cerquita. Güemes, vuelta por el centro cívico en Salta. ¡Gracias! 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 El movimiento que tiene Salta es impactante. Fíjate, voy por pleno centro. Muchísima gente. El centro cívico da con las peatonales, ¿no? Acá estamos transitando una de las peatonales y dentro de las peatonales tenés mucho movimiento, hay muchos negocios y hoy es sábado pero se está moviendo mucho la gente. El centro cívico es muy bonito. La plaza principal, la verdad que es bellísima y está bárbaro que puedas también pegarte una vuelta. Salta tiene muchas alternativas. Nosotros porque venimos ya hace muchos días dando vuelta y conociendo diferentes lugares y dedicándole días, pero vos podés venir a Salta y no sé, irte a Cachi, hacer la 68 para llegar a Cafayate. Tenés un montón de alternativas. La verdad que es una provincia que brinda muchas alternativas y muy próximas a Jujuy. Por ende también podés combinar. Es divina. Cerramos el capítulo de hoy. Dale. Cerramos este capítulo número 9. Muchas gracias por la compañía. Yo soy Mauro y esto es Mauro del Destino. Si te sirvió el video, le das un me gusta y si te podés suscribir también. Así seguimos juntando amigos. Cerramos. Dale, los espero mañana. Mañana vamos a conocer el hotel donde estamos parando. Vamos a ver el desayuno y vamos al último destino de esta travesía por el noroeste argentino. Por el norte argentino. Tenemos el próximo capítulo. Chau, chau. 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 Chau.